Continúan las envergüenzadas de Xochitl, Gálvez. Si no hubiese sido suficiente, ¿de qué manera tan contundente el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro a nivel internacional que con México no se meten? Bueno, pareciera que la señora sigue empeñada en, bueno, venderle la soberanía y la patria al gobierno de Estados Unidos. Se grabó todo, mi querida familia, absolutamente todo lo que la señora le prometió. No solamente a los banqueros de Estados Unidos, que les dijo que las Afores iban a ser suyas, que el mexicano solamente iba a tener derecho al 30% y el resto, es decir, el 70%, seguirían siendo manejadas por los gobiernos extranjeros a través de los bancos. Pero no solamente eso, sino que también acabará con la soberanía. Se descaró, se encueró por completo la verdad de lo que veníamos señalando meses anteriores. Está desesperada, está regalando absolutamente todo. Y esto es una realidad y no lo podemos permitir. A continuación vamos a escuchar cómo la señora, en territorio mexicano, se encontraba con gente de Estados Unidos, vendiéndoles hasta las perlas de la Virgen. Casi, casi les dijo, Acapulco es suyo. Si yo gano y me apoyan, todo esto será suyo. Asqueroso, inaceptable, inadmisible. Vamos arrancando con la información, pero antes de esto, bueno, pues decirles que el día de hoy estuvo con nosotros Javier Corral, acompañando a Pedro Kumamoto, candidato por Morena a Zapopan, respaldando, bueno, esta lucha que se está haciendo en Jalisco para sacar a los corruptos de Naranja. Información de último momento, vamos a escuchar. Pues un testimonio de respaldo y de apoyo político a Pedro Kumamoto y espero que sea alcalde de Zapopan porque estoy absolutamente cierto que será un gran presidente municipal. Así que por eso estoy yo aquí, Pedro. Pues bueno, ahí está Pedro Kumamoto para la alcaldía de Zapopan. Estoy segura que se va a ganar porque es una lucha contra la corrupción. Pues bueno, ahora sí, a lo que nos ruge, Chencha, pues vea nada más con lo que salió Xochitl Galvez. Dijo que los mexicanos tendríamos el menos del 30%, la mayoría para los banqueros, no solamente eso. También aseguró que está a favor de que se elimine la soberanía que ha venido trabajando la Cuadra Transformación. No solamente eso. Y que si ella gana, regresará. Las políticas energéticas de Enrique Peña Nieto se descaró por completo. Vámonos, Recio. Con los banqueros realmente sacó el cobre de lo que representa la señora. Vamos a escuchar. Y dice así. Sí, y entonces aquí tenemos que subir la productividad, pero también subir los salarios. Oye, ¿y en pensiones qué harías? ¿Qué es el gran tema de estos días? Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. O sea, ese dinero, ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. A lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más. Al rato vamos a ser todos. Así es que defendamos las Afores, defendamos las pensiones porque es dinero privado, no es dinero del gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros. Fíjense nada más, defendamos los Afores y fueron ellos quienes los privatizaron y les entregaron el 70% de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y de nuestra vida a los banqueros. Y ya hemos hablado del tema de las Afores. Hay muchas Afores que no se reclaman, que no se terminan pagando como es y el dinero se lo queda el banco. Lo que hoy propone el presidente es que quien resguarda este dinero efectivamente sea un fondo, un fondo del bienestar donde puedas ir a pedir tu lana, donde no te estén poniendo esas trabas como lo hacen los bancos y aquellas lanas que no regresaron, bueno, pues que regresen al pueblo tal vez de otra forma, a través de programas sociales, tal vez de gente que hoy ya no está con nosotros, que no reclamó, que no supo cómo reclamar, que no le entendió a ese sistema corrupto, truñuelo y que esa lana, en lugar de que la administre un banco, regrese al pueblo con obras prioritarias, con programas, con mejores oportunidades. Pero ahí está la señora prometiendo lo que no tiene, no le da vergüenza. Aquí le pone Fernández Noroña. O sea que la señora está a favor de que tu salario del 100% solo te regrese en el 30% y aquí ella misma lo acepta. Que se lo frieguen los bancos, que se lo chinguen los bancos y al pueblo nomás darle las migajas. Vean nomás esta declaración. Vamos a escuchar. ¿Qué es el gran tema de estos días? Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. Ese dinero tiene nombre y apellido. ¿Qué es lo que se han robado? Si la señora algo representa es la corruptela y la ratería. Pero aquí está la señora diciendo, ¿no?, que ella va a estar a favor de los Afores. ¿Qué le responde Fernández Noroña? Se ve curioso si el fondo de pensiones es dinero a los mexicanos porque beneficia a los dueños de las Afores. Y en realidad, hoy el esquema que tienen, lejos de beneficiar y regresarle el dinero al pueblo, se lo friegan los Afores y solamente regresan una miseria. Cuando quien se fregó en el trabajo, el tiempo, horas, esfuerzo, fue el mexicano. ¿Por qué fregados tenemos que hacer más rico a Salinas Pliego por horas y tiempo de vida, de esfuerzo y de trabajo que ni siquiera ellos hicieron? Y ahí la hipocresía de Xochitl Galvez. Pero espérense, aquí se descaró todavía más con los banqueros extranjeros que si la apoyan, que si cierran filas con ella, la reforma energética de Enrique Peña Nieto regresa. ¿Cuál era la reforma energética de Enrique Peña Nieto? Desmantelar por completo Pemex. No dejarle ni una tuerca. Pellizcarlo por completo. Acabárselo, desmantelarlo y entregarle a las empresas extranjeras el dominio, el control del petróleo de nuestro país. ¿Qué acaso ya se nos olvidó cómo estaba el dólar cuando estaba Enrique Peña Nieto? Ya se nos olvidaron los famosos gasolinazos. Recibió la gasolina a 12 pesos y la entregó en 21, en 21 pesos. Que no se nos olvide. Son unos traidores a la patria. Son culebras, como dice Fernández Noroña. Son culebras. Son culebras. Son culebras. Son culebras. Son en 15 metros. Son cctionlas.